Quiero enviarle un saludo a los más de 20.600 directores y directivos docentes de Colombia. Quiero agradecerles su liderazgo, su participación y su defensa de un sector trascendental para cerrar las brechas sociales y para motivar la equidad en Colombia. Quiero agradecerles porque con el trabajo de ustedes hemos podido llegar a que el presupuesto de educación pasara de 38 a más de 44 billones para la vigencia del año 2020. El presupuesto más alto de la historia de nuestro país para la educación. También quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando para que nosotros podamos llegar a esa meta del 24% de los estudiantes con jornada única escolar. También cerrar las brechas en las pruebas saber, profundizar aún más la doble titulación. Que nosotros tengamos ese complemento en la formación de ciencias, matemáticas y lenguaje como áreas prioritarias con todas las materias y asignaciones que nos permitan tener mejores conocimientos para enfrentar los retos del mundo de hoy. Quiero agradecerles a todos ustedes porque con la educación estamos transformando a Colombia. Y ustedes, como directores y directivos docentes, en su día merecen ser reconocidos por su aporte a Colombia. Que Dios los bendiga.